Se está analizando la posibilidad de permitir a las personas ir a caminar a la costanera. Ya avanzamos en lo que va a ser la organización de las salidas para el fin de semana, entre el sábado y el domingo, justamente en la costanera, el formato que va a tener. Ya tenemos un protocolo mínimo que lo estamos trabajando con él, con el ministro de Salud, con el ministro de Gobierno. Y después, los 75 intendentes más, cada uno tendrá que hacer su protocolo con la... Nosotros vamos a sugerirle la forma en que lo vamos a hacer en posada para que ellos, los que tienen su costanera, como el Dorado, por ejemplo, lo puedan hacer. Iguazú, que tiene su costanera, lo puede hacer. El resto también trabajar en las plazas de los diferentes municipios. Así que, bueno, en eso ya lo fuimos avanzando.